... Llegó Raúl a la patria tras rendir homenaje al líder de la revolución bolivariana, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Convoca a Consejo Nacional Electoral de Venezuela a efectuar elecciones presidenciales el 14 de abril venidero. Regirá a partir de mañana horario de verano en Cuba. Buenas noches. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, llegó hoy a la patria procedente de Venezuela, donde rindió tributo al líder bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías, a quien catalogó como un continuador de la obra de Bolívar. Detalles más adelante. ¡Viva Venezuela! Gracias al pueblo heroico de Bolívar, ¡Venezuela resucitó del de los muertos! En sesión extraordinaria, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela aprobó el cronograma correspondiente a las elecciones presidenciales. También se suspendió el proceso electoral municipal, que será reprogramado. Convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. En poco tiempo van a poder tener en la página del Consejo Nacional Electoral el cronograma completo que fue aprobado. de los lapsos más importantes que están en este cronograma electoral, en el que tuvimos el cuidado y extremadamente de incluir todas las actividades que garantizan el proceso electoral. Hemos reducido los lapsos, pero están allí todas las auditorías y todas las actividades que garantizan la pureza, la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral, como siempre lo hemos hecho. La campaña electoral será de 10 días y abarcará del 2 al 11 de abril. La misión de acompañamiento estará integrada por UNASUR y se ratifican las invitaciones a las organizaciones sociales, Red de Observadores Electorales y Observatorio Electoral. Asimismo, hemos ratificado a los miembros de mesa que tenemos, que fueron sorteados el año pasado y que deben acudir prontamente a los procesos de capacitación para que puedan refrescar los conocimientos para atender las mesas electorales este 14 de abril. La postulación se efectuará el domingo 10 y lunes 11 de marzo. La posición en la boleta se definirá el martes 12. El registro que se utilizará es el mismo de las pasadas elecciones presidenciales. Jorge Sosa, Redacción Internacional. Como informamos al inicio de nuestra emisión, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, llegó hoy a la patria procedente de Venezuela, donde rindió tributo al líder bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías, a quien catalogó como un continuador de la obra de Bolívar. Muy emocionante fue ver al pueblo venezolano rendir tributo a su líder en una multitud interminable. Y ahí estuvo también el respeto y la admiración de Cuba. Así expresó el presidente cubano Raúl Castro Ruz al llegar al aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba, procedente de Caracas, al filo del mediodía de este sábado. ¿Qué representó para usted de manera particular rendir tributo a Chávez en este momento tan doloroso para su país y para América Latina? Bueno, imagínate, fui en representación del pueblo cubano. Iba con un gran dolor con el que expresó nuestra población en las diferentes actividades que le rindieron honores en el mismo día que yo salía. Posteriormente, el duelo nacional que hubo en todo el país. Pude ver desde allá también por la televisión la salva de artillería que desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña se le hizo en nombre del pueblo cubano y de la Fuerza Armada. Y fue un homenaje de todo el país, como lo fue de todo el continente, unos más, unos menos. Muchos países declararon un día de duelo oficial. Nosotros hemos vivido grandes pérdidas, tenemos experiencias del dolor que se experimenta, tantos compañeros caídos a lo largo de la lucha, en diferentes circunstancias, desde los primeros momentos, después del Moncada, en la continuación de la lucha, ya sea guerrillera, ya sea en la lucha clandestina, mientras nos encontrábamos en las montañas. Posteriormente a lo largo de 50 años también, o sea que no nos impresiona cualquier actividad de este tipo por teniendo en cuenta esas experiencias, esas vivencias que hemos tenido. Pero indudablemente lo del Che, que solo pudimos recuperar sus restos muchos años después y rendirle el homenaje que nuestro pueblo le hizo, similar al que le hizo a Chávez. Y Chávez, que es un continuador de la obra de Bolívar, que ha trazado pauta en el continente, como les dije a ustedes, el día que salía, se fue invicto, fue invencible, la verdad que sufrió traiciones, que sufrió momentos muy difíciles cuando el intento de golpe de Estado y los rescató ese mismo pueblo, que tuvimos oportunidad durante horas, mientras hablaba con la mamá, otros familiares y algunos jefes de Estado y de gobierno que compartieron conmigo la primera noche de... que me llevó el propio Maduro, el propio vicepresidente Maduro, me fue a buscar la casa y me llevó allá. Y al otro día fue el acto oficial, o sea, ayer, de los honores que se les rinden por más de 50 delegaciones, de todo tipo, de varios continentes, una enorme cantidad de jefes de Estado, de gobierno y delegación, hasta una pequeña representación de dos congresistas demócratas de los Estados Unidos. Pues era un sentimiento sincero, había una gran unidad entre todos los participantes, la emoción que se experimentaba. Posteriormente, en algunas horas de la noche, en altas horas de la noche, igualmente el pueblo desfilando observaba su rostro, la diferente reacción, era muy impresionante ver a una buena cantidad de inválidos, los presencié personalmente. Y no se ha terminado eso, el gobierno tomó la decisión de dejar una semana más expuestos los restos, para dar tiempo, porque el pueblo ha exigido verlo. Su emoción, son cientos de ómnibus que estaban llegando del interior del país, miles de venezolanos que querían verlo. Y finalmente estuvimos escuchando el discurso de Maduro, improvisado, a pesar de la emoción, a pesar de la tensión, a pesar de las horas sin dormir, todos ellos, todos los dirigentes, han estado primero, los días finales ya de, los días finales de la vida de Chávez, y en el hospital militar, han estado sometidos a una gran tensión, igual que toda su familia, su madre, doña Elena, el padre, los hermanos, recibiendo los pés, ayer todos los jefes de delegaciones la saludaron, una mujer de un gran interés, y un gran amor por sus hijos. Y ella me lo decía, que bueno, que ella perdió a su madre, era un gran dolor, pero que el dolor de un hijo, la pérdida de un hijo, es un dolor incomparable. Yo regresé seguro, muy seguro, de que los nuevos dirigentes van a tener éxito, como ellos mismos dijeron, como dijo Maduro, en la despedida del duelo, fueron educados por Chávez, los enseñó a reinterpretar la historia, además de la emotividad y firmeza de sus palabras, tienen un gran contenido político, y con un sentido de unidad, de unidad dentro de la diversidad que tenemos en América Latina, como es uno de los objetivos de la CELAC, la Comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeño, de luchar por la unidad para tener en cuenta la diversidad. Y ese fue el ambiente que predominó allí, con tantos jefes de Estado y de gobierno de todo el continente, que fueron de casi todos los países. No fue el presidente del gobierno, fue alguna delegación, etc. Regresamos, satisfechos de ver cómo se va proyectando la continuidad de la gran obra de Chávez, y el giganteco apoyo al pueblo. Estoy seguro y tengo confianza absoluta que el éxito que va a tener el presidente Maduro y los demás dirigentes. Desde Santiago de Cuba ha sido un reporte de Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Miles de venezolanos permanecen en las afueras de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, para rendir postrer tributo al presidente Hugo Chávez. Personalidades y mandatarios acudieron hoy al homenaje para darle el último adiós al comandante latinoamericano. Ni la larga fila de varios kilómetros, ni el sol, el calor de más de 30 grados de temperatura que hace por estos días en Venezuela, han impedido que millones de admiradores y seguidores de Chávez visiten la capilla ardiente para darle el último adiós. Tan grande es ese amor que algunos recuperan fuerzas, duermen y luego vuelven a la cola, porque no abandonan la esperanza de expresar un para siempre comandante. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su compañera Rosario Murillo también se despidieron del hermano de lucha en la tarde de este sábado. Posteriormente lo hicieron otras personalidades, entre ellos los príncipes de Asturias. El Chávez Nuestro, como lo nombraron en su libro los colegas Rosamirian Elizalde y Luis Baez, fue despedido oficialmente este viernes en una ceremonia de Estado por más de 50 delegaciones extranjeras, encabezadas por mandatarios y primeros ministros que expresaron su sentimiento de amistad y admiración por el líder de la revolución bolivariana y por su pueblo. Me parece que la razón por la cual hubo tanto apoyo del mundo entero era porque estaba obsesionado por redistribuir la riqueza entre los pobres. El papel, al fin y al cabo, ha sido excelente porque en esta región hemos tenido las repúblicas bananeras, las dictaduras, aquellos que han controlado todo. Entonces hay muchos que tienen, pocos que tienen mucho y muchos que tienen pocos y he representado la lucha en contra de eso. Pero este contundente respaldo a la democracia bolivariana parece no ser suficiente para la oposición venezolana, calificada ya por analistas como suicidas. Este sábado, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, señaló a través de la red social Twitter que Enrique Capriles, candidato derrotado por el mandatario Hugo Chávez el 7 de octubre último, pretende descalificar la juramentación de Maduro como presidente encargado. El desprecio por el pueblo y la arrogancia los lleva a jugar con la paz del país contra el interés y sentimiento de su propia gente, escribió Villegas. Y agregó, pretender deslegitimar al presidente encargado con ese mar de pueblo adolorido en la calle es el colmo de la irresponsabilidad, sentenció Villegas. Telesur, multiestatal del continente, que para suerte nuestra la tenemos revelando cada detalle de estos días saciagos, defiende la verdad. Capriles, él no se ha dedicado a gobernar, él se ha dedicado a hacerle la campaña nefasta a nuestro comandante Chávez. Y aquí hay que demostrarle al mundo que aquí hay un pueblo, hay un partido y hay las comunidades organizadas, el pueblo organizado en el poder popular para vencer todas estas campañas negativas que tiene ese señor que no volverá, él no volverá porque él representa la pudredumbre que es la oligarquía venezolana que quiere apoderarse en nuestro país. Y entonces un llamado a nuestro pueblo, que esté alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Del pensamiento político-económico de Chávez, una frase lo resume. El imperialismo hace imposible la democracia porque impide la justicia social y sin justicia social no puede haber democracia y tampoco paz. Chávez vive. El socialismo del siglo XXI llegó para quedarse. Marisela Recasens, Redacción Internacional. En Venezuela. Bueno, venezolanos de distintos estados continúan llegando hasta el distrito capital de Caracas para darle un último adiós al querido comandante Hugo Rafael Chávez. Aún para quienes vivimos este gesto, resulta difícil calificar tanta resistencia y constancia de horas y días. Las más conmovedoras expresiones brotan de personas sencillas que llegan desde cualquier lugar de este inmenso país. Aquí ya yo vi mi presidente, ya me siento muy contenta y feliz, muy orgullosa de todo lo que hizo por nuestro pueblo guayú y por todo el pueblo venezolano. Porque creo que es el hombre del momento, del tiempo, el que nos hizo soñar otra vez, el que nos dio la esperanza nuevamente y después de Allende, pues el presidente Chávez. Las autoridades aplican decisiones de acuerdo con las circunstancias, pero la corriente espontánea viene de toda Venezuela hacia el fuerte Tiuna de día y de noche. Estamos acá para homenajear al comandante Chávez, que también es un dirigente para el pueblo de Brasil. Cuando llegas a la capilla ardiente, también se mantiene la fila hasta donde reposa Chávez, imponente en su uniforme militar, su boina roja y un rostro con la serenidad que brota cuando se deja el alma multiplicada en la obra de la vida. No se permite cámara alguna. Gracias a él, tengo la misión madre de barrio. De verdad, me siento muy orgullosa de ser chavista. Y lloro porque me siento muy mal por la muerte del presidente. Y mi hijo de verdad, tengo un niño de dos años, y él deje que saliera embarazada. Gracias a la misión de barrio, lo he alimentado con eso. Y mi hijo lo ama y lo quiere demasiado a Chávez. Y ahora, más que nunca, seguiremos con Chávez, de verdad. Se podría escribir un inmenso libro, quién sabe de cuántos tomos, de todas las expresiones, frases, palabras, gestos. Cuando miras a que el rostro parece decirte, sigue, sigue, la fila es larga aún. Se afirma que cada persona permanece allí unos 20 segundos, suficientes para guardar, para siempre, su imagen y el compromiso. Soy de la noche, de ver por lo menos última vez a nuestro comandante, que fue, que dio todo por nosotros, por la revolución, y a lo menos que podemos ser por él. Estoy aquí desde las 5 de la mañana, por compromiso, por amor, por honestidad que tenemos con el presidente. De él no ha ido, el presidente no se ha ido. ¿Dónde está la clave que mueve ese fervor? Se preguntan muchos. ¡Chávez! ¡Chávez! En el sentido práctico puede decirse, se preocupó y ocupó de los seres humanos desposeídos y discriminados, no solo en Venezuela. Quizás sin proponérselo. ¡Viva Chávez! Lo acuñó para siempre cuando repitió millones de veces, amor con amor se paga. Desde Caracas, Alex Parra, Roldis Yasser e Irma Cáceres. Amigos, el pueblo está... Saludos, amigos del deporte. El equipo cubano se mantuvo con vida en el tercer clásico mundial de béisbol, al arrollar en las primeras horas de este sábado, al seleccionado de Taipei de China por 14 a 0, en el Tokio Dong de la capital japonesa, y ahora espera por el duelo entre Japón y Holanda, pactado para las 6 ante Meridiano de este domingo, para conocer su rival, en encuentro decisivo en sus aspiraciones de llegar a la última sede en San Francisco. Con los detalles del encuentro, nuestros enviados especiales. Saludos, amigos. Un equipo cubano bien distinto al que cayera ante Holanda, apabulló, literalmente hablando, a Taipei de China, 14 carreras por cero, para mantener firmes sus aspiraciones de llegar a San Francisco, sede de la etapa semifinal y la gran final de este tercer clásico mundial de béisbol. En efecto, el bateador más seguro del elenco antillano, abriría el sendero, frente al abridor, Ching Lung Loh, sendero que incluiría 3 bambinazos más, salidos de los bates de Yansman y Tomás, José Dariel Abreu y Alfredo Despeno. El partido que se perdió hoy, sacamos la derrota, se sacó la parte positiva, y nos reunimos hoy, tratamos de hacer un ataque desde el primer inicio, y nos salió rápidamente, el equipo nuevamente volvió a atacar, y pudimos lograr una victoria contundente como la de hoy. Pero no solo fue fuerza, toques de bola efectivos, jugadas de bateo y corrido, defensa hermética, excelente labor, de Dani Betancur en seis entradas, reportan alegrías al verde caimón. Para mí representa mucho, porque necesitaron la confianza en mí, y no hice quedar mal, una vez más hice mi trabajo, y salió el equipo bateo, y yo hice mi trabajo en el bote, y ahí tuvimos la victoria. Este juego demuestra que no hay nada perdido, ganar, ganar y ganar, sea cual sea el rival, no hay de otra. René Duarte, Antonio Gómez y Julia Ossendi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los demás encuentros de la jornada, el seleccionado de República Dominicana dispuso de España 6 a 3 en el grupo de San Juan, y se colocó con 2 y 0 a las puertas de la clasificación hacia la segunda ronda, mientras que en un partido que tuvo un final caliente y desagradable, debido a una riña entre atletas de ambos equipos, Canadá eliminó a México, y al propio tiempo le dio la clasificación a los increíbles italianos, invictos en dos presentaciones en la propia llave. El triunfo de los canadienses, 10 por 3. En estos momentos se enfrentan en otro interesante desafío, los equipos de Puerto Rico y Venezuela, crucial para los venezolanos, que cayeron en su primera salida. El desafío se encuentra 3 por 2, en el octavo, parte baja favorable al seleccionado Boricua. Desde las 9 de esta noche, Italia y Estados Unidos cerrarán el programa. Por último, conocimos que Oceleni Guerrero, luego de alcanzar 3 éxitos, se incluyó hoy en la semifinal del Grand Prix de Badminton, que tiene lugar en la ciudad española de Huelva, de acuerdo al reporte de la colega Arelia Beitra. Deportes, emisión estelar. El 11 de marzo de 1958, nace el segundo Frente Oriental Fran País, núcleo guerrillero fundado por el entonces comandante Raúl Castro Ruz. Esto contribuyó a la liberación de 12.000 kilómetros de territorios pertenecientes a Santiago de Cuba y Guantánamo. 60 kilómetros separan a Mayarit de la ciudad de Santiago de Cuba. Y aunque hoy una cómoda carretera le lleva a Raudo hasta el corazón del municipio segundo frente, hace 55 años lo escabroso de las montañas no se la pusieron fácil al grupo de 67 hombres que al mando del entonces comandante Raúl Castro atravesaron la Sierra Maestra para fundar al norte de Santiago el segundo Frente Fran País García. Para así poder despejar un poco la presión que existía sobre la sierra, que era el único lugar que existían rebeldes. Sigilosos, los rebeldes llegaron hasta Piloto del Medio para comenzar una campaña que legaría a las fuerzas guerrilleras un área de 12.000 kilómetros entre Santiago de Cuba y Guantánamo. No sabía por qué yo peleaba, ni qué yo iba a hacer en el segundo frente. Y empezamos a recorrer a la gente. Aunque la creación del segundo frente tuviera marcado carácter estratégico, su apertura devino un avance social superando el marco militar. Durante la guerra en ese territorio se construyeron más de 400 escuelas, se erigieron 20 hospitales que prestaban atención a la población y sesionó el Congreso Campesino en Armas el 21 de septiembre de 1958, así como el Congreso Obrero en Armas el 8 de diciembre del propio año. Se creó el Departamento de Economía y Finanzas, se creó la Policía Reverde, se creó la Contrainteligencia Campesina. Y si no se abre el segundo frente, a lo mejor yo a esta fecha no estuviera vivo. Y si estuviera vivo, estuvieran metido en una cueva comiendo a lagartijos, o no sé qué cosa, por ahí, animales. Hoy el municipio segundo frente debe su cotidianidad al arrojo de aquellos guerrilleros. En la pasible vida de pueblo, sus habitantes se mezclan en la modernidad de un sitio que por doquier les recuerda la historia. John Merabreu e Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Para ustedes, la información meteorológica. Como les muestro en estas imágenes animadas del satélite meteorológico, sobre Cuba prevalece la poca nubosidad y baja probabilidad de lluvia, y se debe a la marcada influencia de las altas presiones, que está acompañada de una masa de aire muy estable, lo cual favorece este déficit de precipitaciones, pero también mantiene las madrugadas algo frías, sobre todo hacia zonas del interior y sur, donde continúan reportándose temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius. El pronóstico para las próximas horas es de muy poco cambio en las condiciones del tiempo, un amanecer soleado en el occidente con valores mínimos de temperatura entre los 13 y 14 grados Celsius, hasta 17 en zonas de la costa norte. Por la tarde ya los valores máximos de temperatura, algo más elevados, y favorecidos por los vientos del este al sudeste, que soplarán hasta 25 kilómetros por hora, estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, y valores máximos de temperatura entre los 26 y hasta 28 grados. Para las provincias de la región central, un amanecer parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con muy poca nubosidad hacia zonas del interior y sur. Los valores mínimos de temperatura estarán entre los 15 y 16 grados Celsius, por la tarde parcialmente nublado con poca lluvia, y valores máximos de temperatura de 27 y hasta 28 grados. Tanto en el centro como en el oriente, los vientos continuarán soplando del nordeste hasta 30 kilómetros por hora. En las provincias de la región oriental, un amanecer parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con muy poca nubosidad hacia zonas del interior y sur. Los valores mínimos de temperatura estarán entre los 16 y 18 grados Celsius, 14 en algunas localidades del interior. Por la tarde parcialmente nublado con poca lluvia, y valores máximos de temperatura entre los 28 y hasta 31 grados Celsius. Para los próximos tres días, los primeros dos días, muy poco cambio en el tiempo, pero a partir del miércoles la llegada de un nuevo frente frío incrementará algunos nublados con lluvia en la mañana en las provincias occidentales, y luego en la tarde se trasladará para la parte central. En cuanto a las temperaturas, muy elevadas hasta el martes, pero el miércoles un descenso considerable en las máximas para las provincias más occidentales. El pronóstico, por tanto, para las próximas horas es de muy poca lluvia y madrugada todavía algo fría hacia zonas del interior y sur. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Y hoy vive la patria, la patria joven, muchachos, la patria joven, muchachos, y por nada del mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó al líder supremo de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, de guerrero invencible. Correa manifestó dolor por la desaparición física de su par venezolano, a quien le unía una profunda amistad. Solange Herrera nos acerca al tema. Correa y Chávez tienen mucho en común. Sus ideales, su amor a la patria y a la gran América Latina. Ambos amigos son hombres que se distinguen por sus profundos sentimientos nacionalistas. Chávez indiscutiblemente es un líder latinoamericano y obviamente como líder puede jugar un rol fundamental como lo ha hecho en todos estos años. Cuando empezó Chávez allá en el 98, imagínense, era plena noche neoliberal y logró salir adelante con su Venezuela. Entonces ha sido un motor del cambio de época en América Latina. Rafael Correa destaca la indiscutible condición de revolucionario latinoamericano y la capacidad de Chávez para hacer surgir a líderes progresistas. Chávez es un líder indiscutible, ¿no? Sin embargo en América Latina pues hay liderazgos colectivos y liderazgos en el buen sentido de la palabra, que es capacidad de influir sobre los demás para hacer surgir a los demás. Por coincidencias en sus líneas de gestión y en su pensamiento político, Chávez y Correa hicieron más sólidas sus relaciones. De aquí en adelante, insisto, que todos estos convenios, proyectos binacionales en los que tanta esperanza han puesto nuestros pueblos, no sean para la foto, no sean para el archivo, no sean para el bol de los recuerdos, sino para que sean ejecutados de la mejor manera en el menor tiempo posible y en beneficio, insisto, de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Ambos presidentes sudamericanos dieron prioridad a los cambios sociales en sus países y convirtieron planes de negocio en programas de gobierno. También trabajaron juntos por la unidad regional sin intervenciones foráneas. Tenemos que consolidar nuestra América Latina, nuestra Suramérica, como una zona de paz. Aquí no queremos más guerras, ni queremos más invasiones, ni queremos bombardeos, ni golpes de Estado, ni desestabilizaciones inducidas desde factores exógenos. Y nosotros somos unidos, conscientes, integrándonos cada día más los principales garantes de que así sea. Suramérica, zona de paz, zona de progreso y futura zona sin miseria, es decir, de justicia social. Correa reafirma el compromiso de no dar un paso atrás en los sueños que compartió con su amigo llanero en la construcción de la patria grande. Solo la unión nos hará libres, verdaderamente libres, verdaderamente independientes. Solo la unión nos garantizará ese llamarnos a un nuevo orden, a una nueva razón, para que no sigamos legándole a la posteridad nuevos coloniajes. Sobre la gran pérdida de Chávez, Correa dijo, se ha ido un revolucionario, pero quedamos millones. Y reflexionó que cuando se juzga el momento histórico que le tocó vivir a Chávez, el mundo entero reconocerá la grandeza de un hombre extraordinario, que dio su vida por Venezuela y por los sueños de nuestros libertadores. Solo la unión nos hará libres. Cubanos y venezolanos continúan unidos para recordar y homenajear al líder Hugo Rafael Chávez Frías, hombre que supo enseñarle a su pueblo a enarbolar las banderas de la soberanía. Aquí estoy yo. Fue el canto que, interpretado por el coro del ICRT, diera inicio a la misa que por el descanso eterno del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se oficiara en la iglesia de Jesús de Miramar. La Eucaristía fue convocada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada por la Agregaduría de Defensa de la Embajada de Venezuela en Cuba. Una vez más, cubanos y venezolanos se unieron para compartir el dolor y homenajear a quien le enseñó a su pueblo cómo desplegar las banderas de la soberanía. La Santa Misa la ofició el Obispo Auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández. También estuvo presente el nuncio apostólico en el país, Monseñor Bruno Muzaró. En varias ocasiones escuchamos entre el público bendición al comandante, que descanse en paz, honor y gloria. Pero también Chávez vive, la lucha sigue. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenidos a la Información Cultural. La 22ª edición de la Feria del Libro en Camagüey tuvo entre sus propuestas la presentación del libro Cuentos del Arañero, del querido líder bolivariano Hugo Chávez Frías. El pensamiento y la obra de Hugo Chávez trascienden. Su libro, Cuentos del Arañero, constituye un viaje en primera persona desde los comienzos de la vida del presidente en Sabaneta de Varinas. El texto de una compilación de los periodistas Orlando Gramas y Jorge Legañoa se presentó en la glorieta del Casino Campestre durante la 22ª edición de la Feria del Libro en Camagüey. El volumen con más de 250 páginas nos acerca a las pasiones y el discurso del líder venezolano. Este encuentro de la literatura dedicó un espacio para homenajear al querido presidente. Desde las letras se le brinda tributo de respeto a Hugo Chávez, al entrañable comandante, al hermano solidario. Se guarda eterna lealtad a su legado y memoria. En Camagüey, Aemia Marigós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También durante la 22ª edición de la Feria del Libro en Holguín se rindió homenaje al líder de la Revolución Bolivariana con la presentación de la novela Simón era su nombre, un libro que aborda la vida del libertador de América, Simón Bolívar. Daniel Chavarría, Premio Nacional de Literatura en el año 2010 y uno de los escritores a los que se le dedica esta edición de la feria, presentó el libro Simón era su nombre de Edna Iturralde como tributo al libertador de América, una obra que aborda los pasajes menos conocidos de la vida de Bolívar. En la jornada se presentó además el libro El Ojo de la Altea o las Paradojas de la Racialidad, de la escritora Zuleika Romay. En la presentación se abordaron además temas que relacionan la literatura con la mujer. Como parte de las actividades de la Feria del Libro en Holguín se le entregó el angelote de la ciudad, máxima distinción de la cultura en el territorio, al novelista uruguayo residente en Cuba, Daniel Chavarría. Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluyen las culturales. Soy Alfonso Roque y les deseo la mejor de las noches. Mañana domingo 10 de marzo se pondrá en vigor el horario de verano, por lo cual a las 12 de la noche de hoy deberán adelantarse una hora las manecillas de los relojes, dando fin así al actual horario normal vigente desde el 4 de noviembre de 2012. En los meses de verano los días son más largos, por lo que se cambia el horario para lograr un mayor aprovechamiento de la luz solar en las actividades cotidianas. Esta constituye una medida de alta incidencia en el ahorro energético. Se reduce el gasto para la iluminación y deja de coincidir en gran medida la cocción de los alimentos con la iluminación, lo que amenora significativamente el consumo en el horario pico. La Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas recuerda que todo lo que hagamos para lograr un uso más racional de la energía redundará en beneficio para todo nuestro pueblo y la economía nacional. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, dio a conocer el nuevo cronograma electoral de los comicios presidenciales en la nación bolivariana y dio como suspendida las elecciones municipales del próximo 14 de julio hasta nueva reprogramación. Con otras precisiones recibimos el reporte desde Caracas. Después de una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Electoral que rindió un minuto de silencio a la memoria de Hugo Chávez, la presidenta de este ente comercial, Tibisay Lucena, anunció que las elecciones presidenciales se realizarán en esta nación el próximo 14 de abril. Convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. La campaña electoral tiene una duración de 10 días, que va desde el 2 de abril al 11 de abril a la medianoche. Así mismo, aprobamos hacer una solicitud a la UNASUR para que tengamos una misión de acompañamiento de la UNASUR. Lucena señaló que las autoridades electorales se declaran en sesión permanente y a partir de mañana comienzan ya las postulaciones de las organizaciones políticas. Las venezolanas y los venezolanos van a mostrar al mundo de qué está hecha nuestra democracia participativa y protagónica. Es por ello que debemos tener prudencia a toda prueba frente a la provocación de los inadaptados de siempre, negados siquiera a asomarse a la realidad que vivimos hoy día, negados a entender nuestra dinámica, ciegos ante una democracia vibrante y verdadera. Minutos después de esta rueda de prensa, la oposición declaraba como su candidato para las presidenciales a Enrique Capriles Radonsky, mientras las fuerzas bolivarianas manifestaban su respaldo a la continuidad de la revolución bolivariana en la figura de Nicolás Maduro. No cabe la menor duda que el pueblo va a acudir a las urnas. Ahorita el 14 de abril que acaba de convocar el Consejo Nacional Electoral a algunas elecciones, en un peregrinar constante, así como lo estamos viendo ahorita el pueblo dándole tributos al comandante Chávez, en ese momento a depositar su voto a favor de Nicolás. En medio del profundo dolor que embarga hoy a la nación bolivariana, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, hizo un llamado a la paz y al respeto de la norma electoral como salvaguarda de la democracia de la que disfruta hoy el pueblo venezolano. Desde Caracas, Alex Parra, Omar de la Cruz y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluye nuestra emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.